Música 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 Aquí esta la famosa Ayajaira Vamos a ver en otro lado Ahí tenemos Ayajaira Vamos a ver Vamos a ver Ok ¡Ahí cabal, ahí! ¿Cuánto te costó? ¡Ah, qué bonita! Trae como que el semáforo, mirá Como que el semáforo Bueno, aquí tenemos a Anitta Anitta nos está enseñando Una bocina que acabas de comprar Parece el semáforo Le costó 5 dólares ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos a ir los combos! ¡Cuidate ahorita! ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! Le voy a tapar Pero aquí tenemos el otro combo El sabor tropical Estamos viendo Yajaira Pero nos taparon Vaya, ya se van Ya casi se van Eso, ahí vamos a ver Vamos a ver, ahorita Sigamos viendo Yajaira Van a tapar otra vez Está fuerte el sol Aquí vamos a hacer un zoom Suscribete al canal y toque la campanita para que no se pierda ningún video nuevo señores Toque la campanita y siganla tocando y una vez más toquela, eso Tenemos al combo sabor tropical Quitamos un ángulo bonito, ahí va nuestro amigo anteriorista Quitamos un ángulo bien bonito, estamos aquí, ¿qué onda? ¿cómo estamos? Aquí en la sombra estamos, así que mire el público cómo se encuentra, miren, en aquellas orillas Porque está fuerte el sol, mire Allá va Jaira recogiendo los 20 dólares, el dólar de la canción Por allá está Jaira Pidiendo la colaboración para que siga tocando Miren señores, aquí hay 32 grados ahorita, está fuerte 32 grados centígrados a la sombra 32 grados centígrados que tenemos aquí, miren, en El Salvador ¡Au, a, a, a! A 32 grados estamos ahorita señores, fuerte sol y gran calor ahorita aquí en enero de San Salvador, 32 grados. Con este fuerte calor se queman los piojos. Hablando de piojos, aquí está el piojo. Cuando dije piojo, apareció el piojo. Saludos amigos, saludos a todos los que están viendo este video, saludos. Para aquellos hermanos lejanos, saludos. Ahí van las paletas, ahí van las paletas. Para las paletas artesanales. Eso, nos vemos con otro video más en el canal de Juancito Plus. ¡Gracias! ¡Gracias!